¿Qué es la inmunoterapia? Hasta ahora el cáncer se trataba con cirugía y tratamientos curativos como la radioterapia y la quimioterapia. Recientemente se han añadido dos nuevos tipos de tratamientos a la lucha contra el cáncer, la inmunoterapia y la medicina de precisión, terapia dirigida. Estas se combinan a menudo con tratamientos curativos y cirugía. ¿Cuál es el principio de la inmunoterapia? Se basa en tratamientos que modifican y estimulan las defensas naturales del paciente para que reconozcan las células tumorales, también llamadas células cancerosas, y las eliminen. Resulta que nuestro cuerpo tiene su propio sistema de defensa natural que sabe diferenciar entre nuestras células sanas, lo propio, y células extrañas, invasoras peligrosas, lo no propio. Este sistema natural es nuestro sistema inmunitario. Equivale a la policía de nuestro cuerpo. Patrulla y cuando detecta un problema, interviene para eliminarlo. Para comprender la inmunoterapia, hay que entender cómo funciona el sistema inmunitario. Lo primero que debemos saber es que está formado por distintos tipos de células que incluyen células asesinas, linfocitos T, macrófagos, células presentadoras de antígeno, CTA en español o APC en inglés, que controlan la identidad, y otras muchas. Estas CPA de control patrullan por nuestro cuerpo buscando intrusos, lo no propio. Funcionan de esta forma. Inspeccionan las células sospechosas. Cuando detectan intrusos, activan la alarma, multiplican las células T asesinas que bloquean a los intrusos, y los eliminan para que no puedan desarrollarse y provocar enfermedades. Si el sistema inmunitario funciona correctamente, solo ataca a los intrusos y afecta mínimamente a las células propias. Las células cancerosas proceden de la persona enferma. Por lo tanto, son muy similares a nuestras células normales, son lo que llamamos lo propio alterado. Precisamente, porque son muy parecidas, las células que defiende nuestro cuerpo, identifican muchas de ellas como parte integrante de lo propio, cuando en realidad forman parte de lo propio alterado. Por este motivo, resulta difícil desarrollar y utilizar tratamientos que permitan eliminar únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. Esto es uno de los objetivos de la inmunoterapia. Es importante saber que hay distintos tipos de inmunoterapia. Puede tener efectos secundarios. Con algunos pacientes y ciertos tipos de cáncer, existe el riesgo de que el sistema inmunitario ataque a las células sanas lo propio. Por otra parte, se ha constatado que la inmunoterapia es eficaz únicamente contra un determinado tipo de cánceres y con ciertos pacientes, uno de cada cuatro por el momento. Los ensayos clínicos son necesarios para controlar los posibles usos futuros de la inmunoterapia asociada o no a otros tratamientos. Estos tratamientos de inmunoterapia son también muy específicos para cada paciente. Las vías de investigación contempladas incluyen Mejora de los resultados obtenidos utilizando la inmunoterapia como único tratamiento. Combinación con distintas terapias, incluyendo radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y sus sinergías. Un conocimiento más profundo del sistema inmunológico del paciente. Es importante señalar que el sistema inmunitario de niños y adolescentes está en una fase de desarrollo específica distinta de la de un adulto. Por lo tanto, las investigaciones deben ser distintas. En resumen, la inmunoterapia es un conjunto de tratamientos que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir el cáncer. Estos tratamientos se combinan con otras terapias. Es una vía terapéutica prometedora, pero no funciona con todos los pacientes y tipos de cáncer. Puede tener efectos secundarios significativos. Por lo tanto, son necesarios numerosos estudios de investigación adicionales, en particular en el caso de cánceres pediátricos. Anticuerpos monoclonales Los anticuerpos son moléculas en forma de Y pertenecientes a la familia de las proteínas. Nuestro cuerpo fabrica miles de millones de todo tipo y cada tipo se asocia a una acción determinada. Si un anticuerpo detecta el antígeno al que va dirigido, se une a él. En algunos casos, envía una señal al sistema inmunitario para provocar su reacción. Esta reacción puede ser una llamada a las células que destruyen el intruso identificado. Actualmente, podemos fabricar en laboratorios anticuerpos que realizan una sola acción muy precisa. También sabemos multiplicar los anticuerpos para obtener una gran cantidad. Son los anticuerpos monoclonales. Mono porque realizan una acción y clonales en referencia a clon porque se multiplican de forma idéntica. Las células cancerosas se protegen contra las células T asesinas frenando o bloqueando sus ataques. Son mecanismos de inmunosupresión. Disminuyen o anulan la capacidad de defensa del sistema inmunitario. He aquí un ejemplo. Pueden activar las proteínas PD-1 de las células T. ¿Qué es PD-1? Es una proteína programada que desactiva las células T. En una situación normal, estas proteínas programadas son un punto de control de nuestro sistema inmunitario. Impiden que las células T provoquen enfermedades autoinmunes, es decir, que atacan nuestras propias células. Se pueden utilizar dos anticuerpos monoclonales como ayuda. Uno para impedir la activación de las proteínas programadas PD-1 y otro para evitar que las células cancerosas actúen. Es necesario suprimir este obstáculo para combatir el tumor más eficazmente. En palabras de los profesionales médicos, hay que impedir la supresión del sistema inmunitario frente al tumor. Los investigadores han identificado distintos anticuerpos que permiten activar o bloquear elementos programados para estimular nuestras células. Ahora debemos determinar cómo utilizarlos eficazmente. Anticuerpos bi-específicos El anticuerpo bi-específico se crea en un laboratorio. Es una especie de enlace creado con dos enganches en cada extremo. Un extremo se une a una célula cancerosa y el otro a una célula asesina. Una vez establecida la conexión, este enlace permite actuar para eliminar las células cancerosas, por ejemplo, avisando a otras células asesinas y liberando sustancias que matan las células cancerosas. Esta técnica ofrece buenos resultados con ciertos tipos de leucemia. Actualmente se están investigando distintas combinaciones de puntos de unión. Hablemos de las células cárticel. Las siglas significan célula T con receptor antigénico quimérico y es otra técnica utilizada para tratar el cáncer. Se basa en el principio de modificación genética de las células. Esta modificación es lo que llamamos una quimera, en referencia al animal mitológico resultante de la combinación de distintos animales. En este caso, se añade artificialmente un elemento adicional a una célula existente. Para esta terapia se extraen previamente linfocitos T, también llamados células T asesinas de la persona enferma, y se modifican en un laboratorio. Puesto que las células pertenecen a la persona enferma, cada célula cárticel creada será específica para esta persona. El elemento añadido se selecciona en función de la enfermedad y el antígeno adecuado. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, el antígeno apropiado de las células cancerosas es CD19. Para otras enfermedades se utilizarán otros elementos. Este elemento es un anticuerpo monoclonal dirigido a CD19, su antígeno complemental. Es como una llave asociada a una única cerradura. Para añadir esta nueva arma contra el cáncer, se modifica el código genético de las células de forma similar a la actualización de un programa informático. Este anticuerpo monoclonal añadido actúa como un detector que reconoce y se une al antígeno adecuado. Y así, se obtiene una supercélula asesina. Estas células se multiplican y se inyectan al paciente. Con algunos enfermos de leucemia, el uso de las células carticel ofrece excelentes resultados. Este potente detector permite a las nuevas células T identificar directamente las células cancerosas, transmitir esta información a otras células T y destruir las células cancerosas identificadas. Vacuna terapéutica. Pueden utilizarse vacunas para tratar el cáncer. Sí, parece un poco raro porque normalmente las vacunas se utilizan antes para evitar contraer una enfermedad. Es un tratamiento preventivo. Existen vacunas para ciertos tipos de cáncer, en particular para el cuello uterino y otros siete tipos de cáncer. Todos ellos son causados por los llamados virus del papiloma humano o VPH que infectan las células provocando un cáncer. En inmunoterapia se utiliza el principio de la vacuna para tratar el cáncer cuando se ha contraído la enfermedad. Es un tratamiento terapéutico. Las células cancerosas se desarrollan a partir de nuestras propias células, lo propio. Constituyen lo que llamamos lo propio alterado, muy similar a lo propio. El sistema inmunitario tolera estas células y a veces no consigue identificarlas. Es necesario reeducarlo para que reconozca estas células. Así que, vuelta al cole. Independientemente de la enfermedad, el principio de las vacunas es siempre el mismo. Educar el sistema inmunitario para enseñarle a reconocer eficazmente las células enfermas. En primer lugar, identificar el antígeno de las células cancerosas. Después, entrenar a nuestras células para que generen el anticuerpo correcto en presencia de este antígeno. Ya está. Eso es todo. Para enseñar a nuestro sistema inmunitario a reconocer las células que debe atacar, existen distintas estrategias y técnicas de vacunación, tanto en el caso del cáncer como en el de otras enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!